¿Qué es el estrés? Se supervisa la edad de las personas, esto debido al contrabando del producto. El exceso de consumo de cigarrillos ha sido la causa de cáncer de millones de personas a nivel mundial. Y en Guatemala, por supuesto, no ha sido la excepción. ¿Sabía usted que en Guatemala ocupamos el cuarto lugar de cáncer de pulmón? Sin embargo, en países desarrollados se ocupa el primer lugar, esto debido a la presión social que se le hace a los adolescentes, también a niños y personas mayores. Es importante mencionar que el tabaco lo utilizan muchas personas con el objetivo de poder quitarse el estrés. Sin embargo, no saben las serias consecuencias que este puede traer, que podría hasta causarle la muerte de no tener un adecuado tratamiento. Pero nosotros le vamos a informar qué es el cáncer de pulmón y cuáles son los síntomas que genera. El cáncer de pulmón es el crecimiento anormal de las células pulmonares, que tiene conductitos y loguríos finales. Entonces, la estimulación de estas células hace que crezcan anormalmente a gran velocidad y tenga la habilidad de tirar metástasis o tirar hijitos. Además, la causa número uno del cáncer de pulmón es el cigarrillo. Y en otros países ocupa el primer lugar, pero en Guatemala esta no es la situación. Sin embargo, sí preocupa. En los lugares donde hay mucho fumador es el cáncer número uno. Para nosotros el cáncer de pulmón no es el número uno. El cáncer número uno para nosotros es mama, cervix, próstata, gástrico y pulmón está muy bajo. Creemos que el tener tan bajo la incidencia de cáncer de pulmón es porque todavía nuestras generaciones están empezando a fumar. Los síntomas de este tipo de cáncer son varios, pero al inicio cuando comienza a desarrollarse no lo notan las personas. Molesta cuando ya está avanzado, o sea, da algún problema en el bronquio, como tener esputos o flemas con sangre, dificultad para respirar, puede haber derrames pleurales y puede haber que este viaje a algunos otros lados del cuerpo, como los huesos, o puede viajar hasta el cerebro. ¿Sabía usted que el decreto 74-2008 fue creado con el objetivo de que las personas no pudieran fumar ningún tipo de cigarrillo en los espacios públicos como restaurantes, universidades, hospitales, entre otros lugares? Pero estas personas muchas veces se encuentran en lugares como discotecas o los restaurantes, como lo mencionaba anteriormente, y hay personas que son conocidas en Incan como de segunda mano, que son las que son más propuestas a poder tener cáncer de pulmón debido a que ellas no están fumando el cigarro, pero las otras personas sí. Y solo por el hecho de poder respirar este humo les podría provocar serias consecuencias de salud. Incan registra al año 20 mil personas de los diferentes tipos de cánceres, entre ellos de estómago, de garganta, de mama y el cuarto que es el de pulmón. Es importante mencionar que de estas, desde 2014, únicamente se han diagnosticado a 20, las cuales todavía se encuentran en un proceso de tratamiento para poder salvarle la vida. Es por ello que se les recomienda no fumar para evitar serias consecuencias de salud, que no es sinónimo de muerte, pero podría provocárselo. Y mire qué lamentable, a veces es la presión social la que induce a los jóvenes a adquirir el hábito por los cigarrillos. La mayoría de personas que son diagnosticadas de cáncer de pulmón suelen caer en depresión porque creen tener muy poco tiempo de vida. En cuidados paliativos, que somos las que trabajamos cinco psicólogas, les damos los primeros auxilios psicológicos cuando el paciente recibe el diagnóstico del cáncer, que entran en shock. Entonces ya necesitan de nosotros, ya nosotros entramos para poderlos apoyar, para poderlos atender, para poderlos acompañar, dar soporte, atención, para que ellos sepan que decir cáncer no es sinónimo de muerte. Hay tratamientos, hay muchas alternativas. Muchos jóvenes por moda optan por fumar cigarrillos sin pensar que este tipo de droga es progresivo y que podría provocarles quebrantos de salud porque su adicción es muy difícil. Muchos de los jóvenes a la presión de grupo, a probarlo, hacerlo, otros pues desgraciadamente el tabaco es una de las adicciones más difíciles de tratar de curar aún para nosotros los psicólogos. Y es de lo más complicado, mucho más que la cocaína, mucho más que cualquier adicción es el tabaco. Los padres de familia deben supervisar y concientizar a los jóvenes de lo dañino que es el tabaco, porque no solo deteriora los pulmones, sino también la garganta, estómago, colon, páncreas y otros organismos más que podrían desarrollar cáncer. De los hábitos que usted adquiere depende la calidad de vida que va a tener. Así nos vamos a la pausa y en breve estamos de vuelta con más.